Hay un largo camino, ya no tan largo porque está cerquita y en octubre empieza, en aquel momento era largo, para tratar de armar un equipo que juegue lo mejor posible, porque sin un equipo que juegue bien es imposible clasificar. Y para tener un equipo hay que tener buenos jugadores, y en el momento que yo tomé Perú no tenía equipo, y pocos jugadores consolidados. Comenzamos un proceso, ayer llegamos al partido décimo tercero, en el que fuimos haciendo aparecer algunos jugadores que empezaron a mostrar capacidades hasta ahora, y la prensa peruana sabe que es así, hasta ese momento no conocidas. Y hoy, a los ya seis o siete consolidados que teníamos, empezamos a sumar nombres, y cada vez sumamos más nombres, y ayer aparecieron algunos nombres más. Independientemente de que una actuación no consolida a nadie, por lo menos uno empieza a confiar en que puede haber una nueva oportunidad, y por ahí podemos empezar a consolidar otro más. Y así poder armar un grupo de buenos jugadores que conformen un buen equipo, simplemente, simplemente, para tener competitividad.